A ver si te lo puedo explicar de otra forma para que te quede claro que vos me copies una idea o algunas ideas a mi no me afecta en absoluto compartir ideas con con la garganta poderosa, con gente que cartonea y demás en absoluto, no me molesta lo que te trato de decir es que cuando sin avisarme tomas algo de una disputa que yo estoy teniendo a nivel mediático y demás, estás hablando de grupos económicos que afanan millones y que afanaron millones en trabajo y de grupos políticos que negocian con ellos y que también me afanan millones y de grupos concentrados de publicistas y demás y de medios de comunicación y demás y de sectores políticos en varios sentidos entonces, lo que yo trato de que vos entiendas por algún motivo extraño no logro entender por qué no entendés verdaderamente no logro entender por qué no lo entendés es lo que te intento explicar es bastante importante en muchos sentidos y en muchos aspectos y evidentemente no, quiero que veas que no tengo auriculares ¿sabes por qué? porque si no después ¿me entendés? si no después vos te comes las especulaciones y ficciones que te cuenta que te cuenta la gente de Nacional y Rock Radio y de distintas radios como FM Palermo, Nacional Rock y otras radios más que negociaron con Radio Soldado, Radio de la Policía y demás entonces, lo que te intento explicar es no tiene mucho sentido coherente no tiene mucho sentido coherente de hecho, no tiene ninguna coherencia la conducta de de postergación y de censura en mi contra y sería interesante que te fijes cuál es el contexto social real que se viene ¿no? digo si vos lográs que acá se cree el IVOPE por la conducta radial que seguís manteniendo en mi contra y la conducta política que seguís manteniendo en mi contra si la consolidación del acuerdo entre Macri y Bolsonaro por la creación de los grupos IVOPE a nivel nacional que los quiere manejar Patricia Bullrich va a tener destinado la constante represión en las villas y en demás lugares y sacarlos del mercado laboral en todo sentido porque lo va a negociar con sectores gremiales y políticos más importantes que pibes que están en la calle cartoneando y demás ¿no? digo ¿qué vas a vivir? comiendo adoquines, baldosas entonces si vos seguís jugando en contra de vos mismo va a ser muy difícil que yo te pueda ayudar en algo porque yo no soy el enemigo el enemigo claramente es otro y vos seguís insistiendo en ponerme el pie a mí porque te lo dice alguien que lo tenés que hacer alguien te dice que lo tenés que hacer y vos va ahí y te prendés a ese alguien me parece que no no va así la cuestión así no va la cuestión creo me parece que no va así así no va así